Si lo conociera, ¿cómo lo conociera? ¿Qué me perdí en Los Tacunes de Eva? Tú debes estar feliz porque vas a regresar al hogar con tus hijos, con tu esposito, como tienen que ser las cosas, mi amor. Mira, Fena, monocuco, una cosa en Guacharaca y otra en Maraca. Yo estoy feliz de ser tu esposa y estoy feliz de ser la mamá de mis hijos. Pero también he estado feliz de ser ejecutiva, de estar dando los resultados positivos que estoy dando, que me felicitó don Jesús. Yo pensaba que tú te ibas a por orgulloso de mí, que mis hijos están bien, pero nada. Negrita, pero tú sabes que eso no es para las mujeres, porque ustedes las mujeres son el 70% agua y el otro 30% pura inseguridad. Y nosotros estamos orgullosos de que tú vuelvas a ser la superama de casa. Dale, negrita. Dame la llave del carro, ¿oíste? A vos es que tu marido no te ayuda, ¿o qué? No, nada. No, hombre, porque yo soy una mujer y él es el macho de la casa. Ah, es que él es... es que es manco. Es un hombre... o no tiene piernitas, no tiene ojitos, no tiene boquita, es sordo. ¿Qué es? Es un ladrillo sentado ahí como un imbécil. No. Él tiene el deber de ayudarte. Él tiene el deber de colaborarte en los deberes. Tiene que cuidar a los niños. Tiene que dar todo su... todo su corazón para que vos también trabajes, para que te realices como persona como mujer. Esto no es justo, no es justo, negra. No, que Fernando se dedique a la casa como azotaburro con sombrero, no me ayude en nada. No puede, él es el hombre, él es el jefe del hogar. Aquí la que tiene que renunciar soy yo. No, vos no tenés por qué renunciar a tu trabajo. A ver, Silasio. Tenés que renunciar al bobolitro de marido que tenés. Sí, sí, sí. ¿Cómo te parece que me reintegraron a Imperial? Marcela Araujo, ejecutiva de Imperial. Oye, negra, tú estás loca, tú no entiendes. Oye, que la mujer está para plantear, barrer, trapear, para cuidar a los pelados, para estar en el hogar. Y el hombre es el que está para llevar el sustento. Piensa, piensa en esas cabezas cerradas que tienen, parecen un burro de chiquitos. No pienses ya, oye. Pienso, pienso, pienso. Y ya lo pensé. Somos una sociedad, tú trabajas y yo trabajo. Tú me das una mano con los pelados, tú coges a una y yo cojo al otro. Tú le quitas el cutre a los platos, yo le quito el cutre a la ropa y ahí nos damos una manito bonito. Una manito, una manito de chacleta, lo que te voy a dar. ¿Y usted no está dispuesto a darle una manito a su esposa? Bueno, este apartamento está divino, ¿no? ¿Este apartamento? Sí. Lo que me parece raro es que esta niña, Isabela, entró a trabajar en Imperial hace poquito, ¿no? Y ya tiene este apartamento. Divino, más lindo que el de nosotros. Sí, claro. Yo creo que nosotros deberíamos tener un mejor apartamento. Sí. Así o mejor que este. Acuérdate, Santi, que al pasajero lo juzga por su maleta. Santi. ¿Me estás poniendo atención? Sí, claro. No, sí, obviamente. Y, pues, ¿qué te comprimos maletas? ¿Qué? Y compramos. ¿Qué? 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 Si fuera su matrimonio, yo no tenía ni una intención de dañarle su boda, se lo juro. Por lo que más quiera, créame, si no me vaya a pegar. ¿Pero lo hizo? Pues, sí. Perdón. Perdón. No, 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 no se ponga a llorar, perdóneme, no, es que no es nada serio. Al revés, se lo quería agradecer. De verdad, desde que la vi, usted fue para mí como un ángel guardián, un ángel salvador. Me sacó de un problema grandísimo. Yo me iba a casar con una mujer que no quería. Un matrimonio sin amor, ¿usted se imagina eso? No, pues, si hasta me cuesta desimaginarme lo del matrimonio, imagínese así, sin amor. No, pues, terrible. Pues, sí, muchas gracias. Ay, pues, muchas, muchas tenadas. Yo tengo que decirle algo, Eva. Pues, bueno, decime. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted realmente? Sufrió un accidente cerebrovascular. Doctor, hábleme en español. Me tiene con el corazón en la mano. Bueno, es lo que generalmente se conoce como un derrame cerebral. Tiene un hematoma. O sea, que hay un taponamiento en las vías sanguíneas del cerebro. Afortunadamente, llegó a tiempo para poder iniciar la terapia. O sea, que le estamos aplicando una serie de medicamentos para ver si desaparece el hematoma. ¿Y cómo cuándo se va a mejorar? ¿Cuándo va a volver en sí? Pues, eso no lo podemos determinar. Todo depende de la evolución del hematoma. ¿Y qué le pudo haber causado el derrame cerebral ese? Generalmente se presenta en personas que tienen hipertensión y no se cuidan. Pero en el caso de Antonia no creo, porque ella siempre se tomaba los medicamentos juiciosamente. ¿Usted sabe si ella ha tenido alguna noticia que la haya podido alterar últimamente? Eso sí, Eva, están acá. No te pueden ver. ¿Qué me importa? Si yo me estaba muriendo de la angustia. Dígame, ¿se despertó? No, no se despertó, no se despertó. No se sabe si se va a despertar. No se sabe nada. Pero este hijo de madre vieja está jugando. Es que nos va a tener en vino, ¿cuándo? No sé, no sé. Por eso tengo que quedarme acá a ver lo que se puede hacer. Desconectarla. Eso se puede hacer. Estás loca. Dios mío, ella no dijo esto. Estás loca. Totalmente loca. Yo no estoy ninguna loca, Crisóbal. ¿Usted sabe qué pasa donde Antonia se levante? ¿Usted sabe lo que nos pasa a nosotros? Sí, yo sé lo que se pasa. Yo sé lo que se pasa. Pero por ahora no se puede hacer absolutamente nada. Así que vete, vete. Yo te llamo cualquier cosa. Vete, vete, vete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En Los Tacones de Eva, lunes a viernes, 10 p.m., Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas. ¡Novelas!